Con la cabeza abajo y el corazón arreciendo de dolor Me acerco hasta tus brazos para contártelo Que otra vez te he vuelto a lastimar He vuelto a hacerte daño y me has vuelto a perdonar Otra vez volvés a hablar de amor y crees en mi palabra De volverlo a intentar con la cabeza abajo Te entrego el corazón otra vez Otra vez Y me enseñas a levantar de nuevo la cara y mirar Cómo es que ese amor no se termina aquí Y en tu abrazo vuelvo a encontrar lo que nadie me pudo dar Toda la esperanza y la fuerza en tu voz En tu amor he vuelto a hacerte daño y me has vuelto a perdonar Otra vez volvés a hablar de amor y crees en mi palabra De volverlo a intentar con la cabeza abajo Te entrego el corazón otra vez Oh, that's Yeah, 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 yeah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.